Personalmente, para salir a la calle con esto... O sea, ¿qué es esto? No, 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 no. Así que no lo recomiendo, definitivamente. Hola bebés, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy, como pueden estar viendo en el título, voy a abrir una nueva sección acá en el canal y también tenemos un nuevo fondito, como pueden estar viendo. Agregué un par de plantitas que también pronto se viene un video que ya supongo que se imaginarán. Y bueno bebés, voy a estar probando productos o volume compras, como lo quieran llamar. Son esos productos que vemos por TikTok, que decimos funcionan, no funcionan. Antes de comenzar, obviamente los invito a suscribirse en el botoncito de acá abajo donde dice suscribirte, de activar la campanita si son nuevos para que YouTube te dice cada vez que yo suba un nuevo video y no te pierdas ninguno. Y también de seguirme por mis redes, tanto Instagram y TikTok. Así que, bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno bebés, estoy mega emocionada de abrir esta nueva sección en mi canal. Como pudieron ver en el título, voy a estar probando volume compras, pero de maquillaje. Tengo, pero, muchas cosas que fui comprando todo este tiempo y que me lo fui guardando, cosas que vi en internet, cosas que me mandaron también ustedes. Así que, con lo primero que quiero comenzar es con estos stickers que ya los probamos anteriormente en un video muy, muy, muy lejano, que si no encuentro se los voy a estar dejando en la caja de info. Y son estas banditas que sirven como hilos tensores. Esto lo conseguí en el barrio chino y todavía lo sigo teniendo. El tema es que ahora voy a estar utilizándolo de otra manera. Voy a estar utilizándolo con el rostro completamente limpio y sin crema, sin nada. Para que la piel esté totalmente seca o sin ningún tipo de producto que me haga resbalar. Porque si yo me pongo crema o algún serum o algo, no se va a adherir bien la cintita. Las cintitas se pueden ver algo así. Adentro vienen varias. El empaque se ve de esta manera. Acá atrás te dice la forma como te lo tenés que poner. O sea, esto puede servir para el Foxy Eye o también para la zona de la papada y demás. Así que lo quiero poner a prueba ahora de esta manera. ¿Ven? Vienen varias. Son como unas minicuritas. Y también quiero ver si esto funciona aplicándole la base arriba. Si se logra cubrir y demás. Lo que a mí más me interesa es hacerme un Foxy Eye. Es tirar esta zona. Lo que sí siento yo que se me complicaría es en la zona del pelo. Porque no hay tanta distancia. Algunas personas no tienen tanto pelo acá, pero yo sí. Así que es muy cortita la distancia. Y no sé si esto me va a dar para tirarlo. Así que vamos a probar a ver qué tal. Voy a sacar esta tirita. Y lo voy a pegar acá. De esta manera. Ok. Bueno, está bien pegado. Y ahora tengo que sacar esta. Y tengo que tirar. El tema es que... ¿Ven? Tengo mucho pelo. Como que me quedó rara. Rara la cosa. Porque me toca el pelo. Pero... ¿Ven alguna diferencia? Porque siento que me quedó medio caído el ojo. Ahora tendríamos que sacar las flechitas. Que se sacarían de esta forma. Pero ven, molesta ahí en la zona del pelo. Se logra ver a menos de que lo tapemos con el pelo y ahí no se nota. Pero no me quedó tan Foxy ahí como lo esperaba. Creo que lo tendría que haber hecho más arriba. Lo voy a sacar. Y voy a probarlo nuevamente. Voy a probarlo ahora de este otro ojo. Lo voy a tironear un poco para la zona donde yo quiero hacerlo. Y yo vi a varias chicas que les funcionó esta técnica de la cintita. Así que no me voy a dar por vencida. Tan fácil. Ahí. Me queda muy tirante. ¿Funcionó o no funcionó? Voy a sacar ahora las flechas. Creo que en este ojo funcionó. No les digo que wow. Pero va queriendo. Ok. ¿Ven un cambio? Yo siento que sí. Voy a ponerme en el otro ojo. Me acuerdo que en el video donde yo había probado esto por primera vez. No me había gustado. Y no creo que no me había servido. Pero esta vez siento que por ahí puede funcionar. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a ponerlo acá. Ok. Siento que este sí está funcionando. No sé si ambos ojos me quedaron parejos. Pero funciona. El tema ahora es que yo quiero ver si poniéndome la base arriba se adhiere bien. No se notan. O lo mismo las sombras acá. Si lo vamos a poner a prueba. Esta vez lo vamos a hacer bien pro para saber si funciona o no funciona. Bueno. Acá me puse el de este otra ceja. Como que este lado se me nota mucho la parte del pelo. Así que bueno. Lo vamos a dejar porque después capaz me puedo bajar el pelo y no se va a notar. Lo veo bastante bien. No me molesta. No siento que me esté molestando al párpado y demás. Aunque bueno. Sigo diciendo. Brilla bastante. Pero bueno. Vamos a poner base. Vamos a poner corrector. Y vamos a ver qué tal. Si se nota o no se nota. Bueno. Me acabo de poner base en toda esta zona. Menos en esta parte. Para poder verlo con ustedes. Así que. Voy a agarrar un poquito de mi base. Voy a ponerlo acá. Y voy a empezar a difuminar a toquecitos con cuidado. Porque me da cosa que también se salga. A ver. No sé si ustedes lo pueden notar. Pero yo personalmente lo noto. ¿Puede servir esto para una foto? Sí. ¿Para un video? Puede ser. Más para una foto siento. Yo en el video creo que se nota. Personalmente para salir a la calle con esto. Los van a gastar de una manera. Porque literal. Se nota un pedazo de cinta acá pegado. Incluso no llega a adherirse bien la base. Porque claramente tiene una textura de cinta adhesiva. Así que vean. Lo voy a acercar bien para que lo puedan ver. Pero fíjense. O sea. Primero esto se nota. Segundo. Acá. Le paso al dedo y se nota la cinta. O sea. Es como que. Puede ser que sirva para una foto. Pero no sé qué tanto. Porque vean. No, no, no. Esto. Literalmente es un fail total. Todos los videos de TikTok que vi que esto. Como que se difuminaba. Le aplicaba en la base. Y quedaba impecable. La verdad es que no. Se nota. Demasiado. Demasiado. Así que. Creo que me los voy a retirar. Y vamos a continuar con la siguiente. Volu compra. Bueno. Para la siguiente volu compra. Vamos a estar probando esto. Que me causa mucha gracia. Porque lo compré. Hace años. O sea. Ya me olvidé. La última vez que lo compré. También lo conseguí en el barrio chino. Y. O sea. Por favor. Vean. Lo viejo que debe ser esto. Que me costó 20 pesos. O sea. Creo que hoy en día. Nada. Te cuesta 20 pesos. Acá en Argentina. 20 pesos. Les voy a estar dejando por acá. En dólares. Cuánto es. Para que más o menos. Seguen una idea. Depende del país. De donde sean ustedes. Pero esto. O sea. No hay nada. No sé si hoy en día. Si llegan a encontrarlo. Dudo que esté 20 pesos. Pero bueno. Son planchitas que se pueden poner en el párpado. Para poder hacer diferentes tipos. De maquillaje. Quiero probarlo. A ver si funciona o no. Lo tengo hace bastante. Para probar en un video. Y se me habían perdido. Y buscando y buscando. Entre bolsas. Y cajas. Y demás. Las encontré. Vienen así. Son planchuelas. Creo que son como de silicona. Vean. Y. Supuestamente. Esto. Lo ponen acá. Y ahí van colocando las sombras. Pero vienen. Varias. Tenemos acá. A ver. Vamos a ver los tipos de planchitas que hay. Bueno. Después de tomarme unos momentos. Para poder leer bien. Todas las instrucciones. Que vienen acá. Porque vienen en inglés. Y en chino. Voy a estar explicándoles. Lo que yo comprendí. Y vamos a probarlo. Por acá tenemos el número 1. Que se puede ver. Tenemos el numerito. Que dice ahí arriba. Número 1. Este. Es para hacer. La famosísima. Transición. Tono de transición. Que es el color más clarito. Que se pone casi en todo el párpado. O por encima. Para después pasar al resto de las sombras. Así que. El número 1. Es el primero. Y es el único. Después pasamos al número 2. Que en el número 2. Ya sí tenemos dos planchitas. Que tienen el número 2 arriba. Así que. Acá pueden ver. Que son diferentes formas. Tenemos una. Que es un poco más. Como estirada. Hacia afuera. Como más redondeada. Fíjense. ¿Ven? Es redondeada. Pero es como más. Hacia afuera. En cambio. Esta otra. Es como que. Se termina yendo. Un poco más. Hacia arriba. Como más redondeada. Así que. Acá pueden ver. La diferencia de ambos. Este termina como más redondeado. Y este como más. Hacia afuera. Ahora vamos a ver. Cuál voy a estar utilizando yo. Y después pasamos al número 3. Que son tres planchuelas. Que ustedes pueden elegirlas. Por acá tenemos. Como para hacer. Toda la parte del párpado móvil. Esto lo van a ir probando ustedes. Cuál es el que se adapta más a su ojo. Si quieren que sea más chiquito. O no tanto. Pero bueno. Ahora voy a elegir una paletita. Para que podamos probar. A ver qué onda. Si funcionan o no funcionan. Lo que sí hay algo que quiero decir. Es que esto. No sé si me va a permitir difuminar bien los bordes. Así que. Yo creo que capaz es como más para aplicar. Y después lo vas a tener que difuminar. Es como una guía para saber hasta dónde llega el tono de transición. Así que bueno. Vamos a probarlo. Bueno. Voy a estar utilizando esta paletita de todo moda. La probé ya hace un tiempo en el canal. Y me encanta. Así que voy a estar utilizando esta. Y para el tono de transición. Me voy a ir por este. Que es como un cafecito. Y voy a estar utilizando esta brochita. Que es de la marca MacriLand. Y es la número 06. Así que voy a aplicar esto. De esta manera. Es como un poco raro. Porque acá tiene también una curvita. Que supongo yo. Que es como para irte. Como para esta parte de acá abajo. Pero la veo un poco incómoda. Así que creo que. No sé. Vamos a intentarlo. A ver. Vamos a agarrar un poquito. Lo vamos a ubicar bien igual. Y vamos a empezar a difuminar. Ven esto. Como que los bordes. Tienen que quedar difuminados. Pero si yo aplico la sombra. De esta manera. Es como que me va a quedar la marca. Como si fuera un cat crease. Ven. Me parece un film total. O sea. Tendrías que hacer después acá. Difuminar bien los bordes. A ver. Si sos alguien que ya sabe. Cómo hacerse esto. Nada. Quedaría solo. Voy a agarrar un poquito más. Quedaría solo difuminarlo. Es como que. Te sirve como de guía. Para saber dónde vos tenés que aplicar el tono de transición. Que no lo veo mal. Pero tampoco es tan complicado. Porque es simplemente. Difuminar. Sin sobrepasar. Tipo. Dejando como un pequeño espacio. Creo que te vas a tardar más. Tratando. De difuminar bien esa línea. Que quedó bien marcada. Que haciéndote. La transición. Que se las voy a mostrar en este otro ojo. Simplemente tienen que dar movimientos circulares. Esta sombra. Igualmente está repigmentada. Me encanta. Pero ven. Hasta donde se hunde el ojo. Hasta ahí es. A mí obviamente. Yo tengo el párpado un poco más amplio. Pero si ustedes tienen el párpado más chiquito. Lídense por este huesito. Ustedes se van a tocar. Un huesito ahí. Bueno. Ahí es donde ustedes tienen que llegar. O sea. Llegan hasta ahí. Y después. Solamente queda difuminar con movimientos circulares. Como estoy haciendo ahora yo. O sea. Vean lo fácil que es. Y lo rápido. Obviamente. Difuminen más. Con precisión. Tómense su tiempo. Pero. Es mucho más fácil. No sé. Siento yo que por ahí te tardas más difuminando esto. Pero bueno. Vamos a pasar con la siguiente planchita. Bueno. Ahora voy a irme con esta planchita. Que termina en forma redondeada en la parte externa. Porque si no tenemos esta otra. Pero siento que para mi tipo de ojo me quedaría mejor esta. Así que voy a estar utilizando esta. Y voy a irme con esta brochita. Y este tono de la paleta. Que venimos utilizando. Voy a estar solamente usando esta paletita. Voy a retirar el excedente. Y voy a aplicar la planchita de esta manera. O sea. La parte del lagrimal. Con el lagrimal. Bien pegadito ahí a la pestaña. Y lo dejo. Así. Y ahora voy a dar como pequeños toquecitos. Voy a dejar libre la zona del lagrimal. Porque quiero aplicar otro color. Así que sería como de esta manera. Voy a aplicar bien la sombra. Como en el centro. Algo así. Y también en la parte externa. Vamos a retirar. Y nos va a quedar como medio marcadito ahí. Que era lo que justamente les decía. Que es como a veces un poco complicado difuminar esto. Retirar como esas líneas. Igualmente estas sombras de la paleta de todo moda. Son muy buenas para difuminar. Difuminan súper súper fácil. Así que algo bueno. Voy a irme con una brochita así. Bien, bien, bien finita. Y el mismo tono. Voy a difuminar acá. Para que se integre bien. Que no queden las líneas. Y me voy a ayudar con esta brocha. Para que no hayan cortes. Algo así quedaría. O sea. Hasta ahora lo veo bien. Pero como que se tarda un poco. Ahora con esta misma brochita que veníamos utilizando. Y también la misma planchita. Me voy a ir con este tono de la paleta. Que es más oscuro. Y voy a aplicar el tono más oscuro bien en la parte externa. O sea como acá. Algo así. Para empezar a oscurecer. Y hacer como un ahumado. Así. De esta manera. Ok. Quedó medio raro. ¿Ven? Es como que no me gusta que quede bien marcado el redondel. Siento que me arruina todo lo que acabo de difuminar. Así que voy a difuminar bien los bordes. Bueno. No está quedando tan mal. Igualmente. No sé. Lo veo como medio raro. Extraño. Podría ser mucho más fácil. Si nos vamos con el tono oscuro. Que les había dicho. Y una brochita para difuminar. Como esta. Me voy directamente con este tono oscuro. A la parte externa. Y empiezo a hacer como movimientos circulares. De esta manera. Aplico el producto. Y después vuelvo con esta brocha. Y difumino. O sea. Así de simple. Siento que es como mucho más fácil. Y ahora me voy a ir con esta planchuela. Que es la número 3. Y esto supuestamente es como para aplicar sombras. En la parte del lagrimalo. Bien pegadito a la pestaña. También para el párpado móvil. Pero yo creo que me voy a ir a aplicar. Como una sombra un poquito más clarita. Como ser esta. Que está acá. Y la voy a aplicar con el dedo. Pero me voy a ayudar con esta planchuela. Lo voy a aplicar así. Hay una mosca. Cala puto que lo parió. Bueno. Hubo una pausa inesperada. Porque vi una mosca. No sé de dónde. A molestar por acá. Tiré right por toda mi habitación. Estoy que me muero. O sea. O se muere la mosca o me muero yo. No sé. Se me corrió todo esto. Por haber ido a matar la mosca. Y nada. Voy a volver a hacer esto. Pero igualmente siento que mucho no me gustó. Más que nada. Porque no tengo espacio como para hacerlo. Así que lo voy a hacer con el dedo. Voy a terminar este maquillaje. Que ya siento que se está haciendo súper súper largo. Podría haber sido más rápido si lo hacíamos de otra manera. O sea. De la manera clásica. Sin siquiera usar estas planchuelas. Así que me voy a terminar todo este maquillaje. Y ahora vuelvo. Bueno. La verdad que estas planchuelas. Esta bolu compra. No la recomiendo. Porque siento que es mucho más fácil agarrar una brocha. Hacer los pasos de la sombra de transición. Después una sombra más oscura. Una sombra en el párpado móvil. Y otra más clarita en la parte del lagrimal. Sin la necesidad de aplicar una planchuelas. Y después tener que difuminar bien el borde. Porque te queda la marca. Así que no las recomiendo. Así que bueno. Vamos a pasar con la siguiente bolu compra. La siguiente bolu compra que voy a estar probando el día de hoy. Es este delineador. Que lo vi a morir por TikTok. Y es un delineador que ya viene hecha a la colita. Que solamente tenemos que aplicarlo como si fuese un sello. Y después tenemos que rellenar. Por acá le va a estar apareciendo el video de TikTok. Y por acá se puede ver el producto. El producto viene así. O sea, el delineador viene así. Tiene dos lados. El primer lado es este. Que es como que nos funciona para rellenar. Que es como un fibrón. La punta es de fibra. Y después viene el sello. Viene así. De esta forma. Siento yo que no vi tan finito. Pero bueno. Vamos a probarlo. O sea, no va a ser mi típico delineado. Porque ya saben que yo me lo hago mega, mega, mega rascado. Ay, me manché recién. Yo me lo hago súper rasgado. También hay algo que me llama bastante la atención. Es que no solo que nos va a hacer un delineado. Sino que es un producto a prueba de agua. Obviamente, ahora no lo voy a poner a prueba. Porque tengo sombra. Pero lo voy a hacer en la mano. Vamos a ponerlo debajo del agua. Para ver si el producto se la aguanta con el agua. Así que voy a comenzar. Ay, me tiene muy, muy intrigada. O sea, es como que, no sé. Nunca probé algo de este estilo. Así que voy a apoyar. Me da mucho miedo. O sea, les juro. Estas cosas me dan mucho miedo. Ahora les entiendo a ustedes cuando les da miedo hacerse un delineado. No me quedó la colita. ¿Tendré que apoyarlo más? O sea, ¿qué es esto? Voy a hacerlo del otro lado. No queda la colita. Medio raro. Voy a terminar de rellenarlo con esto. Pero le quiero hacer una colita mucho más larga. Así que lo voy a tener que hacer con este. O sea, lo voy a alargar más. Y se seca, pero muy rápido. Y este producto no tiene como tanto... No sé, no me gusta. Definitivamente creo que no me gustó. Y esta parte se seca muy rápido. Como que me quedó súper ancho. Voy a tener que alargarlo más. No sé. Y la punta no es tampoco tan precisa. La verdad es que no me gustó. Voy a hacerlo acá en mi mano. Queda como un triángulo muy extraño. Muy gordo. Pensé que iba a quedar como más fino. Pero vean. Queda muy, pero muy ancho. Y después, tipo, esto lo tenés que rellenar de esta manera. Imaginen que este es mi ojo, ¿no? O sea, esto queda muy raro. O sea, se ve claramente. Este producto, literalmente, no lo recomiendo. Me parece que es mejor que inviertan en un delineador mejor. En vez de esto. Bueno, ya me hice el delineado. Como verán, me quedó, pero un poquito disparejo. Y a la vez, muy, pero muy grueso. Así que, nada. No quedará otra. No se corre para nada. Le estoy pasando mi mano muy fuerte. O sea, me asombra. Esto sí me gusta. El tema es que es muy, pero muy grueso. Y las dos partes, tanto esta como la otra, no me gustó la fórmula. O sea, no me gusta la textura. Es como que se me hizo bastante complicado. El tema es, bueno, nada. Que no se corre. Y eso está genial. Así que es como un amor-odio. No lo recomiendo el producto. No lo volvería a comprar. Pero me gusta que no se corre para nada. De hecho, no me mancha los dedos. O sea, vean. Voy a ver si con agua. Acá tengo una botellita de agua. Mejor agarro una botellita con un atomizador. Ya le puse agua. Y vamos a tirarle. A ver. Bueno, yo acá personalmente lo veo. Y siento que se está lavando. De hecho, miren. Se sale. O sea, no se corre. Pero con el agua se sale. O sea, de que no es a prueba de agua. Porque yo estoy tirándole agua. No le estoy tirando agua micelar. Le estoy tirando agua. Y se sale. Completamente. O sea, se hacen hasta bolitas. Así que no lo recomiendo. Ok, no se corre. Eso está genial. Con el agua. O sea, no. No, no, no. Bueno. La última bolu compra que vamos a estar probando el día de hoy es este arqueador de pestañas. Que también lo vi en TikTok y fue como, lo necesito conseguir. Así que lo conseguí y lo vamos a estar probando. Y por acá les va a estar apareciendo el TikTok donde podemos ver claramente que este producto te las va a arquear de una manera impresionante. Así que es así. Viene como con este peinecito que va a hacer que tus pestañas estén mucho más arqueadas. Dato. Este producto lo consiguen en los supermercados chinos. O sea, supermercados. No les hablo de supermercados de hacer las compras. Me refiero a los bazares chinos que tienen de todo. Cosas para las uñas, maquillaje y demás. Ahí pueden conseguir este arqueador. En todos están. Así que no se preocupen. No pueden ir a comprar. No hay instrucciones ni nada. Así que vamos a estar utilizándolo. Vean mis pestañitas. Son super, pero super rectas. Vean las de costado. Bien, pero bien rectas. Ahora las voy a arquear. ¿Vean? ¡Qué emoción! Es como que es medio raro. Me da como un toque de cosa. Esperen, lo estoy haciendo mega lento. Mega despacito. No quiero apretar tanto. Y ahora me voy a ir con la máscara de pestañas. Que la que yo utilizo es esta. Las dejo en la caja de info. Y voy a pintar mis pestañitas. Antes de que se me baje el rizo. O sea, vean. ¡Wow! Me las separó, pero super bien. Me manché. No, 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 no. Amé. Por si no saben, yo solo le doy una capa a mis pestañas. Porque como se bajan rápido, trato de no cargarlas de producto. Así que le doy solo una capita y listo. Pero vean. ¿Ven esto? Locura total. Me gustó. Este producto sí que se los recomiendo. Sí que me gustó. Porque vean como me arqueó. O sea, vean mis pestañas antes. Y después. Me encanta. Y bueno, bebés. Llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, no te olvides de dejarme tu like. Sabés que me ayudas un montón. Comentando acá abajo si querés que siga haciendo videos de este estilo. Y obviamente si querés que pruebe alguna que otra cosa, me lo mandan por Instagram. Así que vayan a seguirme también por Instagram y TikTok. Y bueno, obviamente los invito a suscribirse si no están suscritos. Ahora sí, les mando un beso y nos vemos la próxima en otro video. Chau. Mua! Mua! ¡Gracias!